No te acepte. No se vaya, por favor. No es justo con usted. Yo me puedo quedar sin la presidencia si con eso la recupero a usted. Si no fue Marcela la que pidió mi cabeza y lo puso de presidente, ¿quién fue? Fue papá. En su ausencia decidió darme una segunda oportunidad, pero por el video se habrá dado cuenta que se arrepintió. Pero seguramente usted pensó que había sido Marcela por el beso que vio, beso que jamás pasó porque realmente yo no lo devolví, no sé de dónde lo sacó, fue absurdo. ¿Cómo hago para que me crea? De verdad, usted no se quería quedar con Marcela. ¿Pero de dónde? ¿Por qué yo hubiese querido eso? Porque me dijo que la abandonó por mí. No, no, no. Esa noche estábamos exaltados, estábamos haciendo y diciendo cosas que no debieron pasar ni decirse nunca. Pero si recuerda, esa noche también le di algo muy importante y es que usted es la mujer de mi vida. La mujer de mi vida. ¿Qué hace? Usted durante todos estos años ha hecho de mí un mejor hombre. Por eso lo único que anhelo es vivir para usted, vivir por usted. Y si me lo permiten, vivir con usted. Cuando salgan las puertas de este ascensor, usted va a salir corriendo de mí. Y es lo que estoy impidiendo en este momento. ¿Qué pasa si es usted? ¡Gracias! Hasta luego, Laura. Hola, amor. ¿No me presentas? Hola. Beatriz Pinzón, Solano, la ex de su amor. ¿Qué puede ser? Betty, 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 Betty.